El fin de semana que viene se van a llevar a cabo las tradicionales fiestas de la Virgen de la Peña en Fustiñana con sus tradiciones y para hablar de estos y de otros asuntos están ya con nosotros tanto el alcalde de Fustiñana, el señor Sergio Vitas, muy buenos días. Muy buenos días, un placer. Y también nos acompaña el concejal de festejos, Carlos Sangüesa. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Paul. Bueno, pues además de festejos, ¿alguna otra cuestión? Además de festejos, deportes y juventud. Ves, como seguro que había un plus más. Además, dos concejalías que estás disfrutando mucho, ¿no? Según me cuentas, con la juventud fustiñana que le estás queriendo dar un impulso, ¿no? También. Así es. Son unas concejalías intensas, pero bueno, también luego la recompensa es mayor, ya sabes. Y disfrutando. ¿Qué significado tiene para Fustiñana la celebración de las fiestas de la Virgen de la Peña, Sergio Vitas, alcalde? Bueno, pues yo creo que además de la devoción tan fuerte que hay a la Virgen de la Peña en Fustiñana, como todos conocéis, viene dada en parte por esa tradición, por esa idiosincrasia que tiene nuestro pueblo en la celebración de este tipo de eventos. Pues bueno, porque son al final eventos únicos, eventos diferentes y no son las fiestas patronales de agosto, que en la mayoría de los pueblos de la Ribera ya sabéis que los actos son de similares características, por lo menos. Entonces, las peculiaridades y características de este tipo de actos y la devoción a la Virgen de la Peña yo creo que hacen unas fiestas únicas para cualquier fustiñanero. Como concejal de festejos, Carlos, y también fustiñanero, ¿qué recuerdos tienes de niño de esta tradición que vamos a pasar a contar del lanzamiento de las nueces? ¿Tienes algún recuerdo? Hombre, pues yo creo que los recuerdos que puede tener cualquier fustiñanero, ¿no? Unas fiestas, como comentaba Sergio, muy emocionantes, en las que todo niño estaba esperando a que se abriesen esos balcones del ayuntamiento, a que saliesen el alcalde, el párroco, concejales, depositarios, al lanzamiento de las nueces y todos mirando hacia abajo con los gorros, los cascos y el calor de la gente y el calor de la hoguera, ¿no? Que es muy característico. Un calor que entendemos que también se transmite de generación en generación, pero esa historia, ¿de dónde viene el lanzamiento de las nueces? ¿Qué nos contáis? Bueno, pues hay documentos escritos que se comenta que, bueno, a partir de 1842, al menos esa es la fecha que tenemos en estos documentos, se comenzó a celebrar la fiesta de la cofradía de la Virgen de la Peña, ¿vale? Entonces eran unos pocos cofrades los que celebraban esta fiesta, con un puñado de nueces, con un vaso de vino, bueno, en parte porque también en aquella época, pues, quien no tenía vino casero y quien no tenía un hogar, ¿no? En el huerto. Entonces, como eran tiempos de escasez en todo tipo de celebraciones, pues lo celebraban de esta forma, ¿no? Poco a poco se fue extendiendo la tradición al resto del pueblo y, como dicen los documentos escritos, pues todo el mundo quería participar de esta fiesta, ¿no? Y de la devoción a la Virgen de la Peña. Poco a poco se fue extendiendo al pueblo hasta que llegó un momento que no había suficiente cantidad de nueces, suficiente cantidad de vino y se decidió, pues, bueno, por parte de la cofradía empezar a comprar las nueces para que tuviera para todo el pueblo. La historia de por qué se lanzan en lugar de entregarlas en mano es desconocida totalmente, seguiremos investigando, pero, bueno, yo creo que es un dato importante que desde 1842 ya tengamos esos testimonios, ¿no? Y ahora, el objetivo del ayuntamiento desde hace unos años, hace unos años disteis un paso más plantando nogales en Fustiñana, recolectando olivas también para los tradicionales ranchos que se hace que luego pasaremos. Carlos, ¿cómo está evolucionando esos nogales y qué nos puedes contar de esa idea que tuvo el ayuntamiento hace unos cuantos años? Bueno, pues yo creo que fue una buenísima idea, ¿no? Al final creo que es un acto singular, como ha dicho Sergio, unas fiestas que no son habituales. Entonces, por parte del ayuntamiento se plantaron esos nogales para intentar potenciar un poco pues la cosecha propia de la nuez y del aceite, como ya lo has comentado, de los ranchos. Y yo creo que esperemos que en un futuro pueda ser todo de nuestro pueblo, toda la cosecha nuestra y ya podemos comentar que ya hemos recogido los primeros sacos, nuestra primera cosecha de nueces de Fustiñana. Muy bien, eso es una gran noticia, ¿no, alcalde? Es cierto que ya teníamos una plantación de nogales, pero bueno, por las características de la tierra o por la variedad de nuez que teníamos no salían, no acertamos mucho. Decidimos hace, justamente durante la pandemia, decidimos plantar unos 220 nogales a orillas del Ebro. Nos comentó el biólogo y nos comentaron desde Intia que tardaríamos 5 o 6 años en ver la producción. Y sí que es cierto, como dice Carlos, que justamente este año ya hemos tenido la primera producción. Son un par de sacos, es algo simbólico, pero que esperemos que, como bien estamos comentando, que de aquí a 5 o 6 años toda la producción sea propia y que todas las nueces que se hacen desde los balcones del ayuntamiento pues se han cosechado del municipio, ¿no? Y lo mismo con el aceite, ya no solo para el día de los ranchos, sino que lo utilizamos, además de todas las comidas populares, que ya sabes que en Fustiñana somos aficionados a las comidas populares de 1.500 personas. Yo creo que, por mi parte, creo que las pusisteis en boca de todos. Sí, pues bueno, como siempre hemos dicho, es algo que nos diferencia del resto de localidades en cuestión de fiestas de verano, ¿no? Pues además también algo muy tradicional y muy típico para estas fiestas son las turradas, que son las tostadas de ajo y aceite que, bueno, infustiona a todo el mundo en la hoguera. Cuando se acaban las nueces y baja un poco las brasas, pues todo el mundo, además de lo que es carne, salchichas, chistorri y demás, no puede faltar las tradicionales turradas, ¿no? Para eso también disponemos de aceite del ayuntamiento. Aproximadamente, ¿qué cantidad de nueces se lanzan tanto el sábado que viene como el domingo, que son los dos días del lanzamiento, Carlos? Pues si no recuerdo mal, son unos mil kilos de nueces, ¿no? Unos mil kilos de nueces divididos entre los dos días, sábado y domingo, y eso, pues como comentábamos, son muchos kilos y una nuez cuesta mucho cogerla y hay gente que se pelea. Vamos ya con el programa, porque el programa de las fiestas comienza la semana que viene. ¿Novedades? ¿Qué te gustaría destacar de lo que nos vamos a encontrar? Bueno, pues el programa es un programa muy variado. Al final empezamos ya el viernes. El otro día lo comentaba con Sergio, digo, cada vez vamos añadiendo... Son las fiestas pequeñas, pero ya no son tan pequeñas. Viernes 15. Viernes 15, correcto. El viernes 15, como prefiestas, pues la Asociación de Peñas de Fustillana tiene su cena popular, que ya la verdad es que cada vez acude más gente y es un éxito. Y luego ya el sábado nos metemos ya en plenas fiestas con lo que sería el cohete, lanzamiento de chucherías para los niños y eso. Luego ya pasaríamos al partido de fútbol del Club Deportivo de la Peña, siempre lo incluimos en el programa, es muy importante también. También pasaríamos al último día de novena por parte del Ayuntamiento y ya pues al acto de prender la hoguera y al momento más esperado por todos, que es ese tradicional lanzamiento de nueces desde el balcón del Ayuntamiento. Has hablado de prender la mecha de la hoguera, también además que es simbólico la persona que prende la hoguera, ¿no? Así es, es simbólico la persona que prende la hoguera. Ahora siempre son los depositarios, el alcalde y alguno de los concejales. Eso es. ¿Y los depositarios este año? ¿Los nombres? Son Pablo y Leticia, la familia Egeas Cabrejas y ellos son los depositarios que están trabajando muchísimo y que lo hacen con todo el amor del mundo. Pablo y Leticia son los depositarios de este año. Eso es. Hemos hablado del programa del sábado, pero esto continúa. Esto continúa. Seguimos el domingo. El domingo tendremos la tradicional procesión de la Virgen de la Peña, que como indica es la parte más importante de nuestras fiestas. Y a continuación, pues, otro lanzamiento de nueces por la tarde, para los que se hayan quedado con las ganas o los que hayan recogido pocas nueces el sábado, pues que puedan seguir disfrutando del lanzamiento. Y el domingo sí que suele haber siempre una quedada de jóvenes y no tan jóvenes alrededor de la hoguera para hacer la tradicional cena que comentaba Sergio, de brasas, turradas y demás, ambientada con un poco de música. Y este año hemos decidido hacer por primera vez una pequeña prueba, a ver qué tal sale, dándole la importancia que tiene para nosotros la nuez en nuestro pueblo. Pues vamos a hacer un concurso de lanzamiento de nuez estilo arrime, para recuperar un poco también las tradiciones de antes, que se ha perdido un poco, y esperamos que tenga mucha aceptación. Habrá categoría absoluta y categoría chiqui, para que los niños también seguramente no sepan lo que es el arrime, pues recuerden un poco esos tiempos de antaño. Cuéntanos lo que es el arrime, por favor. Bueno, pues a mí tampoco me ha tocado mucho, porque yo soy joven, pero si mal no recuerdo, el arrime era el típico juego del lanzamiento de moneda y de acercarte a la pared lo máximo posible sin llegar a tocarla, si mal no recuerdo. Exactamente era así. Eso será el domingo, que es una de las novedades del programa, pero como hablamos, empezarán el viernes 15, sábado, domingo, pero también hay actividades el lunes, que es el famoso día de los ranchos. Así es. El lunes es el día que, yo digo que es el día que nunca nadie quiere perderse, porque al final las personas que vienen, sobre todo de fuera, porque los fustiñaneros es un día que tenemos muy arraigado y muy dentro, pues ven y dicen, pero vaya día más especial, ¿no? Y la verdad es que es un día muy bonito, porque se llena la plaza de gente, jóvenes, mayores, y a mí lo que más me gusta del día de los ranchos es que al final socializas con gente de diferentes edades, que igual el resto del año no socializas, y oye, pues un poco de sal, toma, prueba esta panceta, le falta tomate, ya sabes, al final es un día muy bonito y especial. Bueno, ¿más actos que queramos destacar de las fiestas, Carlos? Bueno, pues con el martes ya terminaríamos, en el que tendríamos la comida de nuestros mayores, la comida de los niños, como he dicho antes, todos tienen cabida en estas fiestas también, y la entrega del premio Casta y Coraje, que por primera vez este año será a jugador de Osasuna, Jesús Areso, y a la jugadora Yosune Urdariz. Un acto también gratuito, como todos los que estamos hablando, y se celebra este acto, que va a estar los dos jugadores, ¿en dónde se va a celebrar? Así es, se realizará en el Espacio Joven, y es un acto organizado por la Peña Asasunista de Fustiñana. ¿Son los actos de las fiestas de Fustiñana que cada año vuelven, y que eso es un motivo de alegría y celebración, no, alcalde? Pues sí, sobre todo después de los años que vivimos en pandemia, que, bueno, recordarás el primer año que volvimos a recuperar las fiestas de la Virgen de la Peña, que fueron las primeras después de la pandemia, que todavía luego hubo bastante confinamiento, pero bueno, fue el año que ya explotó la alegría, grabamos vídeos incluso después del silencio del COVID, iba a volver el ruido de las nueces, no sé si recordarás esos momentos, pero para mí fueron muy especiales, ¿no? Porque era volver con la bendita rutina, ¿no?, y con la celebración de todas las fiestas que... Y también, por otro lado, también Fustiñana, también, pues, bueno, todo lo que puede colaborar con los efectos de la Dana de Valencia, que también se está viendo el, bueno, la solidaridad de las diferentes localidades de la Ribera, y en este caso de Fustiñana. Exacto, este año, bueno, a raíz de conocernos los municipios con la ayuda de Carolina y formar la asociación o la comarca Ribera Sur, este año también, como pasó con el COVID, nos hemos puesto de acuerdo en donar cada ayuntamiento la misma cantidad de dinero. No estamos en una competición, no queríamos que fuera una pelea por haber quién es más en esta desgracia, y hemos decidido colaborar todos de la misma forma, la misma cuantía económica, y estos días procederemos a las donaciones. Pues es algo que queríamos también conocer, nos lo ha querido contar en esta entrevista que estamos llevando a cabo, pero que tampoco queríamos obviar un dato, porque también Fustiñana y también Ablitas organizan un desafío deportivo. ¿Qué nos puede contar Carlos Sangüesa? Así es, Paul, como bien indicas, el fin de semana posterior a las fiestas de la Virgen de la Peña se realizará el desafío Overtrace Adventure, que es un evento turístico-deportivo que se basa principalmente en unas marchas populares con el objetivo de dar a conocer un poco más nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y un poco nuestro entorno, ¿no? La Bardena Negra, el Ebro, la Huerta, y sobre todo destacar, que creo que es algo muy importante, que es un desafío inclusivo en el que participarán personas con diferentes discapacidades, discapacidad de movilidad, discapacidad visual, y que hoy en día yo creo que es muy importante hacerse eco de todo esto. Se va a celebrar, por lo tanto, hablamos, el fin de semana, estaba mirando el calendario, 23, 24... El domingo 24, correcto, eso es. El domingo 23 estaremos en Hablitas, el sábado 23 estaremos en Hablitas, y el domingo 24 en Fustiñana. ¿Se puede apuntar las personas? ¿En qué consiste la fecha de inscripción? ¿Cómo funciona todo esto? Se puede apuntar a las personas a través de la página web del desafío, www.desafio-overtrace-adventure.com, a través de Instagram, también tenéis ahí el enlace, que las redes sociales hoy son muy accesibles, y luego el mismo día del evento, el día 24, el domingo, también te puedes apuntar presencialmente a las 9 de la mañana en el Polideportivo de Fustiñana. Invitar también a todos los radiooyentes de Radio Tudela al pueblo vecino de Hablitas, porque, bueno, no vamos a representar a nuestros municipios, vamos a representar a La Ribera. Yo creo que es algo muy bonito la colaboración entre ayuntamientos amigos, ayuntamientos que colaboran en todo lo que se nos propone, y que es un punto añadido a que todas las personas que desconozcan, sobre todo La Ribera, ¿no?, La Bardena, La Huerta, y eso, animar a todas las personas que nos estén escuchando a que se acerquen primero a Hablitas el sábado, que haremos más eventos culturales y gastronómicos, y el domingo a Fustiñana. Pues está claro esa recomendación, ¿alguna cuestión más que quiera abordar, Carlos Sangüesa, sobre las fiestas que vendrán el próximo fin de semana? En fin, los actos. Pues al igual que os ha invitado Sergio a todos a que participéis en el evento, por supuesto, invitaros a que os paséis por Fustiñana en el fin de semana de sus fiestas, que seguro que no van a dejar a nadie indiferente, que traigáis un casco o por lo menos un gorro, porque por lo menos el sábado y el domingo lloverán nueces. Y esa lluvia de nueces la podremos contar en directo a través del 96.0, un programa especial que realizaremos el sábado, Sergio Vitas, ahí estaremos ahí, ¿eh? Exactamente. Por primera vez se va a retransmitir en directo nuestro evento más singular dentro de las fiestas de la Virgen de la Peña, que es el lanzamiento de nueces. Pues gracias por contar una vez más con nosotros, alcalde de Fustiñana, Sergio Vitas, ¿algo más que decir a sus ciudadanos de Fustiñana y a La Ribera? Nada, pues sumarme a las palabras de Carlos, de invitar a, sobre todo, pues a los vecinos de La Ribera, que es un horario para todos los públicos, el lanzamiento de nueces es a las nueve y media, pues es un horario como para poder venir con niños, que son los que más disfrutan del evento, y pues bueno, las personas que se quieran acercar también el domingo a procesión, a los fuegos artificiales, otra vez al lanzamiento de nueces, lo mismo. Y el lunes, pues todos invitados también a Los Ranchos. Gracias, Sergio Vitas, alcalde de Fustiñana, y Carlos Sangüesa, concejal de Festejos. Muchas gracias. Un placer. Igualmente.